Música 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 Y no hay nada con el vidrio Música Música Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Vian caer Pero sirven Me relleva la tristeza De la emoción Que otros pasan De manera dentro de ellos ¿Cuándo? ¿Ahora a la distancia? No, 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 que perdí yo se llamaba Déjame la jodeta 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 ¡Ay! 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 ¿Cuándo me pidió tú? ¿Ah? A ver, a la mujer que soñaba de mi gente con las mismas tijeras ¿La tienes haciendo? Sí ¿La tienes haciendo? Sí Y yo ya sabía Que todo esto lo sabía Todo día me lo vi a caer Pero ahí lleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que la niega de perder Pero ahí un día nos quisimos Si tú me vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, ve, ve, ve Y que te bendiga Dios ¡Sí! Ya está muerto Ya está muerto